Ya, 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 grabando, grabando ¡Hola, Curi! Hola, YouTube, mira, les voy a contar la trupidez que acabó de hacer el Frankie ¡Vamos! ¡Fanny! ¡Está cortida! ¡Way, si te estás desc... Arregla tu micrófono! ¿Qué tiene? Checa a ver si estás conectado mal Ok, ya, ya, ya ¿Ya se me escucha más? Sí, pero suena como si se estás desconectando ¡Hola, gente! Mira, esta es mi primera vez jugando el control al Fortnite Sonó mucho hit ¿En verdad? Ok, tranqui Sí, sí En verdad, yo le tenía miedo al tipo porque yo pensé que me estoy como un cáncer Yo pensé que era un cáncer No, yo le tenía miedo porque era alto y parecía excelente, ¿no? ¡No! Tú tenías miedo y como tú estás altamente Lo más bruto es que mi mujer me pegaba los cuernos con él No, yo sé que me lo encuentro que ya no le tengo miedo Él me tiene que tener miedo a mí No, yo le no llamente Pero... Que suменero Por que pasé tiempo yo era bien chulo Yo era un mandero que.. Pues un beso... Y no se había miedo Pero Ángel Tú todavía lo viera 이�趾 Tienes pa'l Que no me dé todo el culico de que te pones a G, OK Ok me encanta tu canción crack máquina porque mi hermana acaba de entrar y se me va a apagar el teléfono y ella me va a llamar cuando porque ella van a ir a un lugar a comprar yo no sé que yo dije no sé que yo soy Eminem bien cabrón lo que le iba a decir literalmente como por favor la Messi no me lo quiso dar y él hizo lo que yo te acabo de lo que te dije yo me molesté cogí me tiré para encima de él y empezaba el puño en el por los lados esto parecía que rica de WWE ángel le hacían bullying ángel se comiente el punto no 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 tú no quise bueno en tercero sí y en en quinto creo que un poquito pues le vas a bajar los movimientos de la cámara como antes que eran 4 para sufrir tú estás loco deberíamos hacer eso tú quieres que esperamos rápido o deberíamos hacerlo para sufrir un poco dale vamos a hacerlo ahora ahora mismo no que yo tengo gente el problema es que yo tengo es que a mí me gusta mover la cámara lenta para para poder hacerlo bien pero como soy tan adicto a eso a mí lo que me da risa es que André cuando estamos gritando grito de una forma que parece que se le subió que el micrófono parece el día yo no le escuchaste como esto de que el micrófono y grita yo el diablo en el carro voló ya te atre que ese carro de dónde vino mate un tipo mate un tipo mate un pic era más manco que los mancos como matar un tipo mira lo que voy a hacer si usted está transformando o triñendo que comiste la fábrica willy caca ay estupido chicos chicos yo no sé pero pero cuando se convierte en rosa verdad el pelo se ve más bonito no 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 diciendo no 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 pero ya no 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 Tú nunca has visto a Black Goku hacerle el greeting Vente André André por favor bájate Eso ya se fue de la tienda Esto es extraño, desde cuando tú has visto Esto es extraño, desde cuando tú has visto a Gohan y Black Goku usa el equipo Digo, muéstrate, muéstrate en el carro, vamos... Yo voy a pie ¡Escopeta de combate! ¡Escopeta de combate! Ni es púrpula Pero aquí vamos a subir robots, es eso, hay unos robots, cogemos todos robots, cogemos... Yo cojo ese robot Era que le corre, ahora me usa y corre rápido Espérate que ahora no puedo mover la mapa Eh, ¿qué le pasa? What the shit, querré pasar mi control Oh, ve la los carros Mira, aquí hay un mejor carro Me escanearon para ver mi hermosa cara André, André tú me vas a dar en este carro con esquizofrenia Dale, Franky, por favor, yo Franky André, ¿quiero volar? ¿Qué le pasa? ¡El diablo! En la espalda de nuestro reino ¡Está el diablo! ¡Está el diablo! eso era mi kill como quiera venga no corran ayúdame no fue uno loco vamos a matarlo Peter coge eso a la sábado ha hecho palo uuuh ayuda ayuda ayúdame Franky Franky mírame mírame vamos al robot diablo Franky esa mandíbula esa blanca así mamón se imagina que él está saliendo se imagina que está volando una montaña y yo le hago eso lo va a hacer Franky uno pregunta ¿de dónde es Blanco con esa mandíbula? papi porque que Blanco que Blanco hizo Mewin antes de que lo cortaran con la espada bro yo debería deberíamos jugar Zero Construction dale después de esto vamos a meterle Zero Construction dale Franky vente 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 yo escuché paso por aquí bueno vi que había gente King of the Mewin King of the Mewin King of the Mewin ven estoy jugando la nueva mapa la mapa OG la tableta que tiene en la mano está la mapa del capítulo 2 está la agencia y todo no no es mentira de verdad del capítulo 2 está la agencia en todo está hablando con Digan que que está hablando con Digan ay es que este chandre es bruto es que este chandre es bruto es que este chandre es bruto Really no destruye el carro yo no soy Jerry yo no soy Frankie ¿Que tu dijiste? pedazo de yo no puedo usar el rifle es mio ¡Es mío! ¡Ahora es mío! ¡Diablo, cuánto es guardia! Te vinieron a arrestar. Ah, como si yo traficara droga, mano. Porque por entrar la puña yo di él. Cállese. Ahora tenemos dos carros. Ay, me duele el estómago, mano. Aunque te gustaba el carro, no era verdad. Policía, policía del que estuvo con la niña aquí, Andrés. No, yo no. Ese es Franky, ese fue Franky. ¿Verdad Franky, que tú lo viste? Bro, que raro tú eres, Andrés. ¡No! ¿Cómo que con las niñas de Kindle, wey? ¡No! ¡No! ¡Andrés, mira, yo! ¡Diablo! ¿Qué? ¡Toy un fallel! ¡Mira, mira, mira! ¡Que eres mío, el baby! ¡Que yo soy tu baby! ¡Pate! ¿Qué es eso? ¿Cómo que angeles tienes? Mira, a falta de ángeles. Tienes uno. Pero que voy a vomitar. ¡No hay persona! ¡Ni č**** no tiene ni persona! ¡Uy, de verdad siento que voy a vomitar! ¡No, ángel! ¡No! ¡Pedimos! 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 ¡Diablo, Andrés! ¡Pero por qué tú me empujas! ¡Pero yo me empuje! ¿Qué? ¿Qué es eso? Ángel, ¿por qué? Ángel, ¿por qué? No sé, no fui yo. Mira, fui tú y chocaste la gasolina. Uy, me duele el estómago ahora, me duele bien feo. Yo no fui, yo no fui. ¿Quién tenía esa pizza o macarrón? Yo estaba así, Franky, Franky, yo estaba así, corazón y carro, así. ¡André, tú me empujaste! ¿Cuándo te empujé? ¿Cuándo estoy en tu paila? ¡Negro, yo te vi empujarme! Mira, gente, bueno, en el video, Franky, cuando lo suba, yo voy a ver si lo empujé o no. Sí, André, sí, si tú no me empujaste, te pido perdón, pero sí, sí, te manda el car... Yo voy a mandar dos videos, uno de Warzone y uno de Pony, que ahora mismo. Tienes, acaba esto, tiene... Uh, el de Barzón se motivó en diablo ayer. Mira el que habla chiquito, vamos a joder. ¡Ha llovió el video de este! ¡Este! 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 ¡Tú sabes jugar, dios mío! ¡Cuándote la bolita boca, dios mío! ¿No ves que antes me está tratando de hablar? ¡Dios mío, cállate! Me encanta como Andrés grita, parece que te dejara el diablo, no lo escuchas ¡No mueres! A ver el estomago ¡Es duro! ¡Mueltos dos! ¡Mueltos dos! ¡Mueltos dos! ¡Soy el duro! ¡Qué risa güey esa! ¡Qué risa güey! ¡Qué grasa que pasa ahí! ¡Qué grasa que pasa ahí! ¡Qué grasa que pasa ahí! ¡Literal de un plodo! ¡Diarrea explotiva! No diga, el carro no está en la Air Patrol ¿Eres que te digo? Tenía que hacerlo ¡Somos en el duro! ¡Yo soy duro jugando! ¡Me duele el estomago! ¡Dime, Andrés! Ni pienso que tengo algo en el estomago, me duele mucho ¡No, mira esto es lo nuevo! ¡Pero Andrés! ¿Qué hace esto? ¡Dime, Andrés! ¡Es una pistola de rayo láser, tiene bala infinita! ¡Dime, Andrés! ¡Andrés, tú eres de este lado! ¡Cojan esto, esto es bueno! ¡Es una pistola de rayo láser, tiene bala infinita! ¡Mira! ¡Este cabrón me atropelló! ¡Cógelo! ¡Mira! ¡Donde tú apuntas lo pegas! ¡Las balas! ¡Ah! ¡Que ya estoy lleno! ¡¿Qué?! ¿Lleno de qué? ¡¿Lleno de qué?! ¡De cosas! ¡Oh! 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 ¿Tú no te puedes dejarle meter en problemas? ¡Esta pistola que tengo aquí en la mano! ¡Yo lo puedo crear en un Warzone! ¡Literalmente! 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 ¡Cero mentira! ¡Las balas explosivas y todo! ¡Voy a intentar dejarla atropellarme! ¡Las balas explosivas y todo lo puedo hacer! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Ey! ¡¿Dónde estás consigo?! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Que siento que tengo algo! ¡Que me duele mucho! ¡Tracky! ¡Tú tienes que jugar! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Vamos a matar el que tiene el medallón aquí en la... en la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¿Tú comiste algo fuerte? ¿O comiste algo que te cae mal? Creo que fue el macarrón y... el macarrón y queso... y... o... la pizza ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Cómo te va a dar el estómago? ¡Si eso es lo más rico que hay! ¡Macarrón y queso! ¡No sé! ¡Pero me duele mucho! ¡Oh! 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 ¡Para! 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 ¿Te podiste correr como tonto? ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡ Nos 플�炎! ¡No pote grita! ¡No pote grita! ¡Dale! ¿Donde está el megaleader? ¡O болtang! ¡O hopeless! ¡Los pol Israel! ¡El tipo tiene!! ¡To no se realera! ¡O monstruo eh ¡Wow! ¡Se comido un fuego artificial! ¿Tus viste eso? ¡El tipo está aquí! ¡El tipo! ¡Mira llamar en el ¡Eh! ¡Si! ¡21 belonged! ¡Si! ¡Hey hombre! se me fue lo bueno es que tienen buenas cosas y podemos revivieron yo creo que esto es como una escopeta esto yo no se que que el no es gay Andres por eso como que me meta Andres Andres pero yo te fuiste por el cabajo Andres por eso dale suave literalmente estamos jugando un modo de construccion y yo estoy sin construccion y yo estoy jugando sin construccion ah no tu esta el carete el capo el capo ahí vienen ya mismo van a ver una torre y fer lo voy a tratar Franky me acabas de pillar sabes Andres pero dale suave yo no soy bueno construyendo yo no soy bueno pero porque Franky esta subiendo es que me Andres dale yo me monto contigo yo tengo los guantes los van a tumbar a ver a ver a ver a me caí me caí espera Andres espera 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 mi Andres pero dale suave Andres pero vente voy a currar el carro Franky tu carro esta ahi Franky ve al ahi tu carro no toma ah no es que quédate ahi déjame currarte déjame montarme encima tuyo hey hey así no déjame montarme encima el carro gay 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 noo alerta de forma lo que dijo de gay que yo hago cayendo luz que yo hago cayendo luz y yo tengo bala infinita Andres Andres sueltame 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 un pece el carro un pece el carro un pece el carro oh shit Andres como blache esta ahi aciba que quede el tío un pece el carro maldito carro maldita tío oliva maldita tío oliva no te muevas no te muevas no te muevas oh el medallon Franky revive Franky Franky no 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 ay ángel oye mata a ese tipo el medallón es ángel ya esta el carro esta el carro montate el carro marty montate el carro ahora si llévalo ven Franky ángel ven pa acá ángel ven pa acá ángel yo te doy ya me da este medallón Franky eh Franky 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 toma Franky de que ese medallón creo que te vas a desprintar como que los de esto de desprintar que te vas a correr rápido eso que era la c*** ya ah si tiene el palito junto cúrate 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 eso es eso es Franky bien abusado estoy cúrate cúrate acá cúrate con cúrate Cuatro otra vez Le pegué cuatro otra vez Toma, se lo pegué al carro Se lo pegué al carro otra vez Lo puse en cuatro Ajá, estaba aquí viendo Ay, 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 Frank, tu carro Frank, tu carro, Frank, tu carro, estás ahí André, vamos a jugar sin carro Nosotros no necesitamos los carros Para ser bueno Ajá Nosotros podemos llegar a un RIA con solamente Seguro construcción Bien brutal Se me está yendo un poco el dolor Vamos a ganar Bueno, si ganamos Sí Cogelo, cógelo Ya, 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 ya Ya, 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 ya No puse en tu vida ese carro No hay más que eso Había uno en el agua Le di, le di No había agua, ¿verdad? Yo creo que había uno en el agua No me acuerdo ¿Dónde ellos están? Esos sí le fueron en tormenta De verdad se mueven mucho con esos cazos Ya te vi Espera aquí, cuidado, cuidado Lo tienes, lo tienes Si lo matamos Ganamos Sí Los tenemos, los tenemos, los tenemos Es imposible que perlamos O que nada es imposible Entra, escóbelo, entra, escóbelo ¡Aquí! ¡Toría rápido, papi! ¡Se enteran luto, ya mío! ¡Rosa! ¿Dónde vas? ¡A mythos! ¡Uf! Es imposible que yo falle ¡Pap, po, po! Toma Mira quien es Es su cuna, amigete Ganamos 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 Cero construcción Ven, cero construcción Vuelve a la sala Vuelve a la sala Vuelve a la sala, vamos a hacer Cero construcción No, tú estás loco Bueno, puede ser Dale, vamos Nosotros somos los hombres No tenemos miedo Yo pensé que Cero construcción normal Y eso es lo primero Sí Andrés es un proceso de construcción Ok Muy bien Yo Ya mismo me puedo comprar el guisante Y esto me pone feliz Tú estás pendiente del guisante Y no para comprar este Oh, shit Yo a mí me está para el guisante Hay un torneo de hoy Hay un torneo de hoy Y es de trío En nueve minutos Nueve minutos Hay uno de trío Uno de copa En solitario Otro de abierto Copa de trío En trío Que es con construcción Hay uno que creo que Si es cero construcción Que lo podemos jugar Lo hacemos Ángel, Ángel Me tienes que dar El email tuyo Para activarte los permisos Dale, listo Persecado No, no Aunque no Vamos a caro Bueno Dale, dale Lemos Ángel, Ángel Este ¿Qué es? Tú tienes Tú Porque tú no lo activaste Desde el El teléfono Que tú tenías Loco Y además Ángel Ángel ¿Por qué no lo activaste Desde el teléfono Que tú tenías? ¿Qué? El que tú estás usando Me hice cuenta De eso, ¿sabes? Ajá Ay, qué dolor de estómago Voy a jugar con teclas Y ratón Aquí ya tengo Más experiencia En Fortnite Tú no Tú no crees Que esto es un buen combo Este pico Como los puños Como si estuviera Estar dando puños Tengo un nido No hay Ángel Ángel Tú no crees Tú no crees Que esto es un buen combo Puños y skin Puños y skin Puños y skin ¿Te crees que Frankie Denle la playa Al puto el Condu... No queremos morir Ángel Tres cero construcción Vamos para acá Ok Lo bueno que no te sale Como que No se puede construir No se puede construir No se puede construir Como que imagínate Si tú le das a construir Vas a darte cuenta Que no se puede construir A muchos Tres hijas Les va a pasar eso Que literalmente Están aquí Quieren Hacer sus pirámides Y cuando vean No se puede construir Lo malo De este modo Güey Tengo hacks Le metí Toda en la cabeza Lo único malo Es que aquí Como no se puede construir Van a haber muchos spammers Y gente que va a correr Por eso Para eso está hecho Para spamear Loco Pero es que Va a ser un programa Vamos a hacer así Vamos a spamear A mí no me gusta spamear ¿Por qué? Porque me siento rata Me siento rata Porque va a estar campero No, no No, no No puedo A mí no me importa Como te dijo Dieran una vez Eso no es muy común De nosotros A mí sí A mí me gusta spamear ¿Dónde están? Tranqui Se hace sentir bien spamear Eso va a ser los niños De 8 años Güey, spamear No hace nada malo Aparte el juego Además Aparte el juego Tú tienes que estar disparando Como quiera Es como si tú dices Si tú le dices Al lobby completo Ay, no me estén disparando No me estén disparando No me estén disparando A la lobby completa Es como si dices eso Espérate Franky ¿A ti te gusta el juego también? Sí En booste Franky No me gusta En creativo no Pero Pero en battle No importa Porque es un juego Y así se trata el juego Disparar a la persona Y eliminarlo También es verdad También es verdad Sí Además spamear Aparte el juego Sí, pero Como tú dijiste En modo asignativo Entre nosotros Pues En Franky No hay reglas Fue en battle royale Tú puedes Eso sí No, espera La regla es Si tú quieres spamear Está bien No como si la regla Ay, tú no puedes spamear Si no te maneamos No, si tú haces Te manean No, por eso No, no te maneas Te sacan de la partida Ahí te dan un pony Eh, yo creo ¿Cuál fue el youtuber Que lo cogieron Haciendo ti En un torneo Y lo sacaron? No, por eso Que lo patearon En un torneo Sí, ese fue Tifu, ¿verdad? Creo No, Tifu ¿Qué tú crees Que ni que Tifu Va a ser Tifu Loco Tifu Fue él Que reo Güey Tifu es tan bueno Tifu no necesita a Tim Era bueno Tifu es malísimo Bueno Es que Como tú sabes Cómo se retiró ¿Me entiendes? Yo puedo jugar Solo su fusil Porque literalmente No me ha tocado Ni una escopeta Y tengo 5 kills Andrés Como tú te muriste Literalmente Ah, déjame chequear En la mapa Sí, él está La otra puta El mapa No, tú me pico Y no me canes Hoy Él está La otra puta El mapa Andrés Cogeme, 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 cogeme Oh, shit ¿Sabes qué? Bomba Pungi ¡No, no! ¡Si hay que irme en el carro y se remonte todo, todo gente! ¡Ya, amigo! ¡Ustedes no se ayudan a la mierda! ¡No, pero...! ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Sí, por fin, mano! ¡Los camperos estos! ¡Uy, yo estoy jugando sin escopeta, ¿sabes? Yo estoy jugando, pensando que André está cerca cuando está en Ponce. ¡Dale, vamos a estar rápido! ¡Ay, esto es pa' mero! Así es, el juego como tú... Bueno, es la, porque en... ¡Eh, yo te voy a explicar lo que pasa! ¡Como, no, por favor, yo nunca juego! ¡Logo, me escúchame, tú! ¡André, por favor! ¡André, me saca una fecha de fecha que yo estoy hablando con Francis! ¡Y tú, que te vas a la otra punta, y tú, que te vas a la otra punta del mapa, me pones y... Ok, tranqui, vamos a seguir. ¡André, espérate, espérate, no me gris, no me gris! ¡André! ¡Dale! ¡Ya sé que te vas a quejar, que te fuiste solo, bla, 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 y tú! ¡Ay, Dios mío! Siempre hace lo mismo. Y se va a hacer el chat. Y se va a hacer... Y se va a hacer... Y se va a hacer... Y se va a hacer una otra vez. Ahora vas a decir que te sacó la internet, ¿verdad? ¡No! ¡Ahí, por favor! ¡Ahí, por favor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, por favor! ¡Ahí sí! ¡André, nosotros podemos! ¡Ahí viene ahí! ¡Ahí viene ahí, había un noobie de... ...que empezó a jugar ayer, ¿te imaginas? ¡Oye, que tú! ¡Ay, Kpor! Hay mucho... ¡Hoy que tú sabes que hay un noobie que estás a jugar! ¡Nuco! ¡Sí, André! ¡Nuco! ¡Cada vez que le diste, eso! ¡Cada vez que le diste! ¡Ese no sabe jugar! ¡Ese no sabe jugar! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Es iTunes! ¡No sabe jugar! ¡Ese es un bot, eh! Vente, vamos a coger la tarjeta de Andrés Antes que esté gritando como un mono Oh, sí, me voy a coger esto Cállate la boca, pinche mono ¿Quieres que te ponga atrapado? ¿Quieres que te ponga una jaula? No Yo lo hago Me abuso No me importa Ok, ok Si quieres, si quieres saco una pistola Y te meto un tiro en la misma cabeza Bueno, pues Ángel Ya no, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no Ángel Ángel Cúrame, ángel, ángel, ángel Cúrame Es uno de personas ahí, loco Es uno de personas Ángel, no, él no estaba creciendo Franky Ángel, no estaba creciendo Franky Ángel, cállate Ángel Dios mío Me tiene a Me saca la pan Ángel 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 ¡Ven las rellizas, ok! ¡Aquí está! Ángel, el torneo empezó. Devuelvan a la sala, que el torneo de cero construcción no ha empezado. Estamos en bronce. En bronce, wey. ¿Tú sabes qué es eso? Nosotros jugando cero construcción que es el modo más fácil. Yo estoy en bronce uno, te están creo que en bronce dos. Estoy en bronce dos.